La 4T ha congelado 488 millones de pesos provenientes de ganancias del huachicol y presentado 22 denuncias contra personas físicas y morales. Los nombres de las personas físicas y morales cuyas cuentas fueron bloqueadas se encuentran reservadas por la protección de datos personales. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, la Cuarta Transformación ha congelado 488 millones de pesos provenientes de 803 cuentas con presuntas ganancias del huachicol Como parte de la Estrategia del Combate al Robo de Combustible se han presentado 22 denuncias contra personas físicas y morales que presuntamente lavaban ganancias del robo de combustible. Los nombres de las personas físicas y morales cuyas cuentas fueron bloqueadas se encuentran reservadas por la protección de datos personales, además de preservar el secreto bancario y por estar abierta a la investigación. Al comienzo del sexenio, el presidente López Obrador ordenó una nueva estrategia contra el combate al huachicol que fue desde apoyos sociales a la población beneficiada por el tráfico del huachicol hasta el transporte de combustible directo en pipas para evitar la perforación de ductos y los boicots organizados por los huachicoleros. Cabe mencionar que la pasada administración, Pemex invirtió 4.909 millones de pesos en combatir el robo de hidrocarburos, comprando armamento, capacitación a personal y vehículos para patrullar. No obstante, las tomas clandestinas aumentaron al pasar de 1.612 en 2013 a 12.581 en 2018. Ahora en franca decadencia con la nueva administración. Informó Mister Político. Nos vemos el siguiente video.